A través de un comunicado, el gobierno municipal de Saltillo informó que luego de las lluvias registradas en la ciudad, se ha llevado a cabo la fumigación de áreas públicas para evitar la propagación del mosquito y con ello prevenir riesgos de enfermedades como el dengue. Por su parte, el director de Salud Pública Municipal, Alfonso Carrillo González, dijo que por instrucción del alcalde José María Fraustro Siller, personal de esta dependencia lleva a cabo la fumigación nocturna en espacios públicos y colonias. Afirmó que la fumigación es una labor permanente y del mes de julio a la fecha, la Dirección de Salud, en coordinación con la Jurisdicción 8 de la Secretaría de Salud Estatal, trabajó en 25 colones de Saltillo, en las que se fumigaron 16.796 hogares, además de camellones y plazas públicas. A la par, se lleva a cabo la campaña de baños contra Garrapata en Perros, a través de sus macrobrigadas que realizan en coordinación con el DIF Saltillo y el Gobierno del Estado. Informó para Enlace 13, Montserrat Rodarte.